Gustavo Moreno es politólogo de la Universidad del Rosario. Cursó una maestría en seguridad de la Universidad de Washington. Fue director nacional de Juventudes de Cambio Radical, pero ahora sus acciones políticas las desarrolla dentro de la Alianza Verde. Hoy es senador de la República y en sus primeros meses de trabajo ha centrado sus esfuerzos en evitar el hacinamiento carcelario, brindar condiciones de vida digna a aquellas personas privadas de la libertad que han demostrado resocialización y procurar por políticas para que los centros carcelarios sean centros de resocialización por medio del trabajo. Senador, bienvenido a Congreso y Sociales. Sebastián, muchas gracias por la invitación y hola a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, senador, ¿cómo darle una solución definitiva al tema del hacinamiento carcelario en Colombia? Bueno, uno como senador, uno de los senadores más jóvenes de este país, llegamos el 20 de julio al Congreso de la República y nos identificamos varios problemas. Y uno en este país que nadie ha querido hablar es las cárceles en Colombia. ¿Por qué? Porque no da votos. Pero hoy hay una bomba de tiempo que está a punto de estallar en este país, que es el sistema carcelario y penitenciario que tiene Colombia. Hoy necesitamos una reforma estructural y de fondo al sistema carcelario. Hoy las cárceles en Colombia tienen un hacinamiento del 200, del 300%, donde no se está llevando el principal rol, que es el de una cárcel, que es la resocialización. Hoy en ninguna cárcel del país se resocializa. ¿Por qué? Porque hay hacinamiento. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Porque hoy necesitamos mirar de manera diferente el sistema carcelario y penitenciario. Hoy una persona con un delito menor ingresa a una cárcel y sale más delincuente en como entró. ¿Por qué? Porque las cárceles se han convertido en universidades. Desde el crimen y de la delincuencia. Senador, ¿y este hacinamiento carcelario obedece a que hacen falta más cárceles en Colombia, más infraestructuras? Es una reforma global y estructural. Primero, la infraestructura de las cárceles debe ser diferente. Si no, no sigue pasando lo que pasó hace cuatro meses en una cárcel de Tuluá, donde murieron 53 personas privadas de la libertad, porque era una cárcel de primera generación. Hay que cambiar y le he planteado al gobierno nacional que esa infraestructura debe ser de manera diferente, que las cárceles en Colombia deben de tener otro enfoque. ¿Y cuál enfoque? Que las cárceles deben de ser productivas, industrias penitenciarias. Tenemos un ejemplo muy claro en Colombia, que es la colonia agrícola de Acacias, donde están las personas privadas de la libertad, con delitos menores. ¿En qué trabajan? Porcicultura, tiene el tema de la piscicola, tiene el tema de ganadería, lombricultura. Y ahí realizan todas las actividades. Primero, el trabajo dignifica. Y dos, el trabajo resocializa. Pero también, en cómo podemos descongestionar, no significa que tenemos que hacer más cárceles y más cárceles en este país. Tenemos que revisar esos delitos, como la justicia restaurativa. Esos delitos como los cuales, una persona que es demandada por alimentos, lo demandan por 100 mil pesos, pero una persona privada de la libertad al Estado colombiano y a nosotros de los impuestos nos vale 2 millones 300 mil pesos mensuales. ¿Por qué no actuamos la justicia restaurativa tras sanciones? Que no puedan salir del país, que no le den ciertos documentos, si no responde. Eso, pero esas personas están hoy en una cárceles, ¿qué? Congestionando las cárceles. Muchos delitos así, que son menores, pero que tienen las cárceles. Es que una persona ingresa por alimento, pero sale el jefe del clan del Golfo. ¿Por qué? Porque en la cárcel se daña. Entonces, le hemos planteado, necesitamos cambiar la infraestructura carcelaria y penitenciaria de este país, pero también descongestionando las cárceles con el tema de la justicia restaurativa. Si ya existen lugares como el que nos da de ejemplo, ¿por qué no hay más iniciativas así en el país? ¿Hace falta voluntad política a nivel regional y a nivel nacional? Le hemos planteado, la semana entrante voy a erradicar un proyecto acá en el Senado de la República que se llama cárceles productivas. ¿En qué consiste? En que los 32 departamentos de este país tengamos una cárcel productiva, una colonia agrícola o una colonia dependiendo de la economía del sector. Le he pedido al presidente de la República que hoy esos bienes incautados de la SAE por el tema del narcotráfico y demás, no solo sean solo para las víctimas, sino también destinemos algunos bienes incautados desde la SAE para el tema carcelario para hacer esas colonias. También le he pedido al presidente de la República que planteó en esa reforma agraria la compra de 4 millones de tierras, de hectáreas de tierras, que esos 4 millones de hectáreas de tierras deje un porcentaje para el tema carcelario y penitenciario, para que estas personas tengamos en los 32 departamentos de este país esos delitos menores, saquemos a las personas de las cárceles de alta seguridad, de mediana seguridad y los llevemos allá a trabajar, a producir, que eso es lo que están pidiendo hoy las personas. El trabajo resocializa. ¿Por qué? Una persona hoy priva de la libertad se levanta, desayuna a las 6 de la mañana, los cuentan y quedan libres todo el día. ¿A qué se dedica usted cuando tiene mucho tiempo de ocio? A hacer la maldad, a delinquir. Y por eso es que el 75% de los delitos de la extorsión se llevan al interior de un centro carcelario. Es allá. Y hoy hay que revisar. Hay que revisar también la función del INPEC, hay que revisar la función de la USPEC. ¿A propósito del INPEC, se debe acabar? No se debe acabar, pero se debe reformar. Hoy el INPEC tiene 84 sindicatos, que es imposible controlar 84 sindicatos. Y las mismas personas de los sindicatos me dicen, el INPEC, ¿qué pasa? O una persona llega a la personería a una cárcel, quitan un celular, o mira que hay una colaboración. Hace un mes, en La Picota hicieron una fiesta, una parranda vallenata, donde estuvieron cantantes reconocidos de este país, famosos. Entraron, alcohol, una rumba de tres días. Tenían sin número de cosas. ¿Cómo es que en una cárcel una persona tiene un celular? Casi todas las personas privadas de la libertad tienen un celular al interior. Hacen una barrera, recogen los celulares, la personería, la procuraduría o la entidad encargada de eso, recogen todos los celulares, a los 10 minutos ya las personas otra vez tienen otro celular. Hay que revisar. ¿Y qué pasa? Pillan, por así decirlo, a la persona que metió el celular, al dragoneante y demás del INPEC. ¿Y qué pasa? No se le puede hacer nada. No puede ser sancionado. ¿Por qué? Porque tiene fuero sindical. Entonces, hay que revisar esas funciones. El otro tema es la USPEC. ¿Cuál es la función del USPEC? El INPEC no maneja recursos. La que tiene que administrar las cárceles en tema de alimentación, en el tema de la infraestructura, la que maneja los recursos, es la USPEC. La USPEC que está funcionando, no está funcionando. Hoy vemos toda la infraestructura de las cárceles de este país acabadas, deterioradas. Estuve en la cárcel de Vista Hermosa, en Cali. Unas personas que están por delitos y que son psiquiátricos, están en el abandono, en la desidia de ese pabellón. No han ingresado durante años el monte hasta acá de las personas caminando en medio del monte. O sea, hay que revisar, porque así no vamos a resocializar. Este sistema carcelario y penitenciario se debe de otra forma, porque nosotros debemos resocializar a todas esas personas. Es muy triste. Las personas, cerca del 80% de las personas que están en una cárcel de este país, son jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Y de ese porcentaje, la mayoría son campesinos. Y de ese porcentaje, la mayoría son personas que no han terminado ni siquiera el bachillerato. Cerca del 80, 70% son personas que no tienen un nivel de escolaridad alto. Eso hay que revisarlo. Que puedan también educar, que puedan prepararse, que cuando salgan a la sociedad le puedan aportar algo a este país. Interesante visión, senador. ¿Cómo lograr que los que se han resocializado de forma efectiva no sean vistos con paradigmas en la sociedad civil? Que realmente se reintegren a la sociedad civil. Pues eso hemos planteado. Yo estuve en la colonia agrícola de Ayana Casillas y que decía una persona, aprendí en mi vida a delinquir, no sé más nada. Pero hoy acá estoy aprendiendo de ganadería, hoy acá estoy aprendiendo de piscicultura, con el tema de porcino. He aprendido acá, ya tengo un arte y tengo un oficio. ¿Qué quiero hacer? Cuando salga ya tengo un conocimiento para dedicarme a eso, si me dan la oportunidad de elaborar. Y a eso hay que apostarle, de que las personas, que hay personas, niños que se han criado en las cárceles, hay niños que sus papás están en una cárcel y que se criaron afuera solos y que lo único que aprendieron es a delincuencia, a robar, a matar, sicariato. Y hoy hay que enseñarles. Y las cárceles, para resocializar hay que educarlos, de llevar el SENA a las cárceles, de llevar la ESA a las cárceles, de mirar en cómo las volvemos centros productivos, digamos, en Manizales, estuve en la cárcel de Manizales, hay un convenio con Pac Primo, con Arturo Calle, llevan la empresa allá, aprenden a mequilar ropa, tienen un sueldo, tienen un salario, no es el mismo como una persona de afuera, pero están aprendiendo un oficio. Y aquí hay que apuntarle que esa persona, cuando salga de una cárcel, que pague el error por el que cometió, le pueda servir a esta sociedad, le pueda aportar a esta sociedad, pueda aportar su pequeña, mediana, microempresa, desde allá, porque ya viene con un conocimiento y con un arte que aprendió en una cárcel. Bueno, senador, un valioso cambio de enfoque de esta visión, muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. No, Sebastián, llegamos con una nueva energía al Senado de la República, sé que hay una población privada de la libertad, que son cerca de 160 mil personas, hombres y mujeres, que llegaron allá, muchos de ellos quieren resocializarse, muchos de ellos están pidiendo una segunda oportunidad, muchos de ellos quieren cambiar su vida, y el Estado debe brindarles esas herramientas, de la dignidad, lo decía Giovanna Bamón, que le he invitado a un barrio, estar privado de la libertad, no es estar privado de su dignidad, y muchas veces las condiciones en unos centros carcelarios, es inhumanas, son inhumanas, y eso tenemos que cambiarlo, y quiero que las cárceles de Colombia tengan otro enfoque, en Estados Unidos se llaman industrias penitenciarias, en Estados Unidos las personas privadas de la libertad, producen las partes automotrices, ¿por qué no hacemos acá? Hoy el gobierno está hablando de tierras improductivas y demás, pues volvámoslos productivas, con una fuerza de trabajo, que está en las cárceles de Colombia. Muchísimas gracias por la invitación, y que Dios los bendiga. Bueno, esperamos que prospere su proyecto. Ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, los esperamos aquí en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. ¡Gracias!